Según el registrador departamental Jaime Santander, el dispositivo electoral para el 2 de octubre está listo y aseguró que no hay amenaza por ahora sobre esta jornada democrática. El funcionario admitió que la tarjeta electoral aún no llega a la región, pero confió que ésta sea entregada en las registradurías municipales 10 días antes del día del previsito. En este momento están en completa elaboración en materia de producción en Miguel Central Bogotá, apenas esté llegando por la firma correspondiente, inclusive a veces llegan directamente a las registradurías municipales y apenas lleguen a Nariño se procederá a su distribución. Santander manifestó que los jurados de votación ya fueron seleccionados y dijo que los mismos no podrán negarse a este ejercicio democrático. La norma establece que la honrosa designación de jurado es de forzosa aceptación. Casos excepcionales que la misma ley lo consagra. En el evento que un jurado designado no desempeñe sus funciones en la hora y en el lugar que ha sido designado, obviamente para el caso de los funcionarios públicos es procesos disciplinarios y para el caso de los empleados de la empresa privada multas económicas que obviamente son muy, muy discientes. De ahí el llamado de atención para quien haya sido designado jurado cumpla con este deber que la ley le impone. Sobre los puestos y el censo electoral, Santander afirmó. En este momento el total de puestos de votación que funcionará en Nariño son 898 puestos de votación. En esos 898 puestos de votación funcionarán 2.875 mesas y el potencial electoral de acuerdo a último censo para Nariño es de 1.086.274 personas aptas para ejercer el voto libre de cohesión voluntario el 2 de octubre donde la ciudadanía escogerá el sí o el no para el plebiscito.